Hola que tal, en este video les voy a enseñar a eliminar un usuario de su cuenta switch como pueden ver en la parte de arriba tengo tres, mi cuenta de eeuu, mi cuenta de mexico y una cuenta japonesa que hice, vamos a eliminar la japonesa que es la verde, esta precisamente de hecho dice cuenta japonesa, nos tenemos que ir a configuración de la consola, bajamos a donde dice usuarios, escogemos el usuario y bajamos hasta donde dice eliminar usuarios es el último botón, nos va a preguntar si estamos seguros y le damos que si en eliminar después nos va a aparecer eso de que una vez que se ha borrado, los datos guardados en el perfil no se van a poder recuperar, bueno a mi no me importa, no tengo juegos ni nada guardado ni ningún tipo de datos, nada más lo hice para un tutorial, entonces el perfil se ha borrado correctamente y eso es todo, ahora ya nada más me quedan dos usuarios, ese es todo el chiste para eliminar las cuentas, los invito a ver mis demás video tutoriales, mis gameplays y las grandes ofertas que estoy subiendo cada viernes, muchas gracias por ver el video, si les gustó denle pulgar arriba, compartan con sus amigos, suscríbanse y comenten si tienen alguna otra pregunta, los dejo con un tema llamado Return of the Hero, eso es todo de mi parte, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!